¿Nos puedes declarar algo? ¿Qué es lo que hicieron acá? Bueno, básicamente... Me están notificando la promoción del cargo del secretario técnico un acto totalmente arbitrario, ilegal la Contraloría la Secretaría de la Honestidad en específico la Secretaría de la Honestidad carece de facultades para intervenir en los asuntos de la Secretaría lo establece expresamente la ley esto es un acto total y absolutamente arbitrario evidentemente la Secretaría que significa pues una instancia que no se alinea a las directrices del gobierno, a los directrices del gobierno de la actual administración de Bonilla y bueno este acto arbitrario con policías municipales acompañando una autoridad que carece de facultades pues a todas luces significa que el gobierno de Bonilla en lo más mínimo le interesa combatir la corrupción y